La Cuerda del Amor La Cuerda del Amor Si me quisieras lo mismo que yo Pero son más marionetas bailando sin fin En la Cuerda del Amor Esta angustia que está sin saber Cuando tú me quieras Es la cuerda que puede romper Mucha felicidad No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la Cuerda del Amor Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la Cuerda del Amor En la Cuerda del Amor